¡Aquí Chandra! ¡Odiós! Yo soy Chandra Porque... En Youtube me conocen como Chandra Pero hay un lugar maravilloso en el cual me conocen por otro nombre Que es la selección de su lunch En este mundo En este mundo he publicado muchos libros Y vamos a hablar de WAPA De... Es prácticamente WAPA desde donde escriben Personas normales Unos libros que... No parecen casi nada normales Y... Pues ya puedes leerlos ¡Uh! Ya Y así vamos a empezar el primer video de recomendaciones de WAPA La primera recomendación va a ser... Va a ser... La historia que cambió mi vida No en serio Cambió rásticamente No por dios Rásticamente No sé como me veo ¿Cómo que ves con los ojos, pues? Ja 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 ja. Para de la primera va a ser la... Una historia que... Fue un cambio radical Porque no sé... Fue muy raro En serio, aunque a mí se me reí bastante Bueno, cuando recolecté estos datos Tenía ese número de lecturas Así que no sé si tal vez ahora mismo han aumentado mucho más Lo que significa que pues, es una muy muy buena historia La primera es, zorra, no te lo lleves Datos importantes Los datos importantes en este lindo día están aquí Como pueden ver los escritores, por siempre Charlotte En su lectura son de 9 millones 9,8 millones Bueno, no sé cómo es eso Ah, creo que es 9 millones 800 mil Tiene tráiler, sí tiene tráiler Premios Whitey en tercer lugar, el 2014 Esta obra está registrada en Zepcratip Y es género novela juvenil Ay, por Dios Está completa, sí, está completa Para las personas que no les gusta leer incompletamente Esta historia está completa, así que la pueden leer Su sinopsis La idea, la idea Primero Vamos a afinar la garganta Ya Su sinopsis es Para empezar esta historia está basada en Andrew Albert Sí, no sé si se pronuncia así francamente Ella tiene una familia Algo rara Por no decir muy rara Y por supuesto que loca Todas las familias tienen que ser loca No, no es familia Por una parte están sus hermenes Y por el otro lado están sus hermenes En su familia había una rivalidad de género Por eso es que decidieron separarse Sus padres se divorciaron Y quedaron que los chicos se iban con su padre Y las chicas con su madre Pero Andrew, como es medio macho No, en serio es medio macho Decidió irse con su papá Así que ella creció con todos los chicos Por lo tanto no sabía cómo comportarse O no sabía comportarse como una chica Y por lo cual no sabía Qué es lo que exactamente les pasa Por cositas que ellos no les pasa O sea, Andrés, ¿entienden? Ya Todo iba bien Hasta que aparecieron unas cabras No, en serio Aparecieron unas cabras Las queridísimas zorras Como ella les dice, claro Que estaban detrás de los hermenes de Andrew Que por cierto están más buenos Ya Todas las chicas Tras sus superhermenes Es que en serio son tan... Ya Salta y maje Que sin mentir Están tan buenos que un tomate No, es que en serio Oye, a mí me gustan los tomates Así que tal vez Ah, cierto Por lo que cuando Sus hermanos El trío T Bueno, ya les digo el trío T No sé por qué Es que, ¿saben por qué? O sea Trevor, Tate y Troy Por Dios No podrían tener otro nombre No es que todos están con T Tienen enamorados Es el momento En el que la pequeña monstruosidad Debe mostrar sus garras Existe una frase que me encanta Ay, lo dice siempre Andrew O bueno, en su sinapsis Creo que lo dice No me estoy acordando bien Como siempre Mi querida Dora La explotadora Diría Zorra, no te la lleves Aunque ella dice Zorra, no te la lleves Bueno Pero ella le dice Zorra, no te la lleves Dora la explotadora No, en serio Yo pensé durante mucho tiempo Que era Dora la explotadora Pero era Dora la exploradora No sé por qué pensé Que era explotadora Y yo me preguntaba ¿Y en qué momento va a explotar? ¿Qué pensamientos hay en mí? La segunda recomendación Es una recomendación De mi amiga Prácticamente Bueno Ella me dijo Lelo Es muy bonito Y yo le dije Ya Porque tengo ganas de leer Qué demostración Tan hermosa Haces Me río mucho Ya Pues la segunda recomendación Va a ser El sexy chico invisible Que duerme en mi cama Me pregunto Si habrá uno por ahí Y yo no lo veo Y duerme en mi cama O tal vez debajo Ok A ver Los datos importantes Están aquí Como siempre Ya La escritora Es Andrea Smith Gracias Por poner Un nombre fácil De pronunciar ¿Por qué se ponen Zorra? No En serio Se ponen así Como tipos de usuarios La lectura Está mucho más Que el de Zorra no te lo lleves Aunque tengo que admitir Es que es muy buena Pero Creo que prefiero A Zorra no te lo lleves Antes que esta El número de lectura Es 17.400.000 Imagínense ¿Tiene trailer? No tiene trailer ¿Premios white? Sí Sí ¿Saben quién ha ganado Zorra no te lo lleves En 2014? Esto Bueno Es muy muy bonito En serio Es bien bonito Pero No sé Como que le falta algo Además su segunda parte Es bien fea Ah cierto Las dos tienen segunda parte Sí Las dos tienen segunda parte Su segunda temporada La obra registrada Está en Seth Creativity Género Fantasía Y está completa Sí Está completa Así que Léelo La sinopsis Primero que nada Lauren Tiene una vida normal O eso es lo que creía Hasta que ve Alguien Pero A Lauren Como es tan linda Le tenía que pasar Algo súper hermoso Tiene que encontrarse Con un chico Que era totalmente Invisible Hay una pregunta Entre todo esto ¿Qué pasaría Si hay un chico Que solamente puedes ver tú? Yo le diría Oli Oli Tipo estichu Desde que Kate Supo que Lauren Podía verlo La siguió Como un chicle A un zapato Acompañó al instituto Fiesta A dormir con ella Y sí En la cama ¿Por qué creen Que es el sexy chico Si no me voy a quedarme En mi cama? Ni me voy a quedarme En el piso Pues este chamaquito Tiene los ojos azules Ay ojos azules Me encantan Los chicos Que tienen ojos azules ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y saben que es lo peor Que donde yo vivo? No puedes ver chicos Con ojos azules Tú vienes un país ¿Por qué? Porque no existen Así de siempre No existen Tendría que viajar A un lado No hay chulo Bueno vamos a quitarnos Los lentes Y vamos a seguir ¿Saben que? Si me quito los lentes No leo No leo lo que he escrito Sobre esto Y como no leo No puedo decir nada Bueno Toritito Toritita La historia Se vuelve todo Complicado Así como un masacote Como Como papa revuelta Ya Papa revuelta Pues Mientras pasa el tiempo Ambos descubren Muchas cosas de ellos Y Van a pasar muchas cosas Y descubrir muchas cosas Que los van a volver Ahí como que Me lo esperaba Pero no quería que pasara Así de simple va a ser Bueno pero Les tengo un spoiler No mentira Bueno ¿Qué pasaría Si el chamaco No fuera Invisible? Yo no estoy diciendo nada Yo no estoy diciendo nada Solamente estoy preguntando Solamente estoy preguntando Y no solamente eso Sino que El chamaco Que está más bueno Que el pan con pollo Con unos azules Que está para comer Y llevar Se estuvieran muriendo Baby Mejor me Yo solamente digo Yo solamente digo Son preguntas Son preguntas No significa que vaya a suceder En el libro Bueno Yo no sé Yo no sé ¿Qué será? Fue Tete Pégala Pégala Que ya fue Creo que hasta aquí Nomás va a ser Dos recomendaciones Voy a Ustedes no han visto nada Voy a intentar Leer más libros Y de los libros Que ya han leído Se los voy a recomendar Si ustedes quieren Recomendarme Algunos libros No sé De Wattpad Que quieran que lo promocione Por aquí Tan hermoso lugar Simplemente digan En los comentarios Creo que hasta aquí Nomás va a ser Dos recomendaciones Voy a Ustedes no han visto nada Voy a intentar Leer más libros Y de los libros Que ya han leído Se los voy a recomendar Si ustedes quieren Recomendarme Algunos libros No sé De Wattpad Que quieran que lo promocione Por aquí Tan hermoso lugar Simplemente digan En los comentarios Ah Ahora sí los veo Bueno Lo que estaba diciendo Era que Abajo en la cajita De descripción Están mis redes sociales En Instagram Soy más Activa Exacto Ahí está la palabra Y pues Trato de hacerlo Algo cómico Estas recomendaciones Pero creo que No me salió Para nada Es que Como es la primera vez Que estoy grabando Esta sección Pues me vuelvo Muy incómoda Cuando hago esto Además solamente Había descrito Dos historias Así que prácticamente No tenía tiempo Para decir más Pero Pues no voy a dormir Hoy día Voy a escribir Todo Así No creo que mañana Grabe Así que tal vez El jueves Grabe El jueves Voy a grabar Mucho contenido Para Esta sección Pues abajo También hay un contacto En donde ustedes Me pueden enviar Un video Si quieren pertenecer A la medio intro Para mí No sé Lo que estoy diciendo Bueno Si ustedes quieren Pertenecer a la medio intro Solamente tienen que grabarse Con ustedes Solas o simplemente Con una amiga Y decir Sus nombres Del país que vienen Y tapar la cámara Y diciendo Aquí Chandra O sea Aquí Chandra Y ya está Eso es todo Todo Y solamente le envían Al correo Que está abajo Mucho gusto Soy Chandra No se preocupen Yo soy así Así de simple Estoy tratando De sacar Mi ser Mi ser Cuando te enojas Que cosa estaba diciendo Cierto Si te gustó este video Y quieres más videos Así Ponle una mano arriba Ahí abajo Hay una manita arriba Solamente ponle click Ahí sí Nada más No funciona No funciona Con mucha ciencia Así que no sé Hay un botón ahí Que dice suscribirse Ponle click Nada más Sin mucha ciencia Estoy tratando De hablar bien Y digo Ciencia Ciencia Bueno Si muchas ciencias Son las ciencias Ponle click Ahí nomás Dale Suscríbete Y dale like Por las idiotes Es que digo Y eso es todo Eso es todo Aquí Chandra El meneíto El meneíto El meneíto El meneíto 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 Yai 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 Como hacen los gorilas Uu 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 uu